Hola, buenos días a todos, soy Hugo, Gama244, estoy en un nuevo vídeo, vale, y hay unos cochazos, vale, ese que va por allí, que ya se va, es plateado, es de plata, vale, y este, no sé, tío, es como lo antes, y la matrícula no sé de dónde son, tío, son de por ahí, vale, me he encontrado unos cuantos, mira, allí hay un Ferrari, vale, eso es de eso, es un Ferrari, y por allí, allá, hay otros dos, vale, es un, mira, son matrículas, no sé de dónde, vale, y he querido hacer el vídeo, este es de plata entero, mira, parece muy retrasado que todo, como si fuese las cabalgatas, vale, el tío saliendo para atrás, ya se ve, que es de plata, vale, es de plata, Espera, me voy a poner por detrás, me voy a poner por detrás, si va para allá que nos llegue, joder, es que hay a la esquina. Me voy a poner por detrás, vale, todos los coches que hay por aquí, sobre, extranjeros, vale, voy a cruzar al lado, de este es de plata. Me voy a ponerla. A ver si hay más coches, hasta ahora. Bueno, acabo de ver un Ferrari. Ah, no, es un Lamborghini, ¿vale? ¿Y para? ¿Motor? ¿Cruz? Vale, para algún corte y hasta probaré. Bueno, voy a dejarlo, ¿vale? Y que... No lo he pasado. Bueno, hasta ahora. Bueno, ya hemos llegado a la Pesuela o algo así, ¿vale? Y un mini no sé qué año, ¿vale? Super antiguo. Y mira, ya hemos pasado un... Hay cinco pasos y ya sale un... Un desagotable, sabes que no sé qué es. Pero ya... También hemos visto un... Un bidul o algo así, blanco, super bonito. ¿Vale? Bueno, voy a hacer un corte y hasta ahora. Bueno, ya vamos por las calles de Marbella, ¿vale? Porque estoy... Porque estoy... Una rey ahora. Mira. Otro cocheazo. Ese cocheazo ha sido... Mira, el mío es otro, ¿vale? Es un... Es un... Es un todoterreno, ¿vale? Es un... Y hay mix. Bravo. Y... ¿Qué pasa? Que ya son los colores no pueden ir. Oh, sí, sí, pero que... ¿Por qué? Que está aquí de donde estaba la cola. ¿Por qué? Mira, ¿eh? Claro. Mira, esto es de hace mil años, chaval. ¿Veis aquí? Bueno, monta aquí. Bueno, lo voy a cortar porque ya no he visto ningún coche más. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros si no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. Bueno, nos quedamos aquí tú y yo, ¿vale? Ya. Nos quedamos aquí en ese banco. Ve a ver, es que no puedo.